Las islas son lugares diferentes, singulares. Miles de relatos giran en torno a ellas. Historias de tesoros enterrados y piratas impiadosos, de comunidades jamás vistas, de naufragios y embarcaciones olvidadas. Y ni que hablar si estamos ante una isla que en un pasado estuvo habitada y que ahora se encuentra abandonada. Tal es el caso de Fort Jefferson en Estados Unidos, Hashima en Japón o Poveglia en Italia. Sin embargo, creo que ninguna guarda una historia tan rica como la que se esconde en la isla de Flores. Una isla uruguaya ubicada sobre el río de la Plata a unos pocos kilómetros de la costa de Montevideo. Hoy, lo único que se puede ver en ella es su viejo faro y las ruinas de lo que alguna vez estuvo ahí. Precisamente, cuentan que entre esos escombros se esconden una cantidad de anécdotas relacionadas a un pasado que muchos desconocen. y también, algunos mitos y leyendas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voces Anónimas 4 Isla de Flores Isla de Flores Ahí están los multicolores Pero eso es pura imaginación romántica. La verdadera Isla de Flores es un paraje desolado de rocas olvidadas por la vegetación y gastadas por el viento y las olas del mar. De ruinas de edificios antiguos tan castigados por el tiempo y la soledad que no es difícil ver allí las sombras de un pasado doloroso. Es una isla marcada por el dolor. Cada pared, cada columna, cada pedazo de ladrillo tiene una historia acá, ¿no? Es increíble toda la gente que vivió acá. Para completar el paisaje fantasmal, un rayo de luz ilumina la soledad cada diez segundos exactos. Dicen que ese fue el faro más caro del mundo. Los españoles transaron su construcción con los portugueses de Federico Lecora a cambio, nada menos que de la mitad del territorio de la Banda Oriental. Se hizo un acuerdo de entregar parte del territorio para que se pudiera construir la parte de mampostería para poner la luz arriba, ¿no? Y no salió muy caro. De hecho, se iba a dar hasta el río Arapey. Después los brasileños se tomaron hasta el Corail, ¿no? Pero era hasta el Arapey. Un faro que ha salvado naufragios en forma increíble porque la luz del faro de la Isla de Flores indica qué camino se debe seguir en la noche para evitar el peligro máximo que es el Banco Inglés. Es un banco que está más o menos a 11 millas hacia adentro de lo que es la isla. El Banco Inglés era un banco de arena que había provocado un naufragio de muchos barcos. Era el terror de los navegantes, ¿no? Porque es un lugar donde tú pasás de tener un buen calado a que el agua te dé por la cintura. O muchas veces cuando hay una gran bajante se logra ver parte de la arena del banco, ¿verdad? Y eso para los marinos en aquella época que navegaban a vela era bastante difícil pasarlo, ¿verdad? Aparte, no habían cartas precisas de navegación. Y del otro lado tenían a todas las restingas y la isla. Entonces se hizo necesario, si Montevideo quería surgir como puerto, como plaza fuerte, como puerto importante, ponerle alguna señalización a esta isla para que los navegantes cuando llegaran pudieran tomarla como referencia y no embestir o no varar en el Banco Inglés, ¿no? Gracias a este faro podían identificar la costa de Uruguay. Pero ¿qué pasó? Un año, un inmigrante italiano llega a la costa. Un marinero de un barco italiano llegó a Montevideo con fiebre y dolores en la espalda. Pero no dijo nada para no perderse la farra de los días francos. Entró en la ciudad sin saber que adentro de él venía la fiebre amarilla. Lo supo algunos días después cuando la fiebre lo mató, pero para entonces ya era demasiado tarde. Es difícil siquiera imaginar la tremenda angustia que se vivía en aquel tiempo. La peste fue tan espantosa que en pocas semanas los carros municipales pasaban día y noche repletos de cadáveres y muchas familias tuvieron que sacar a sus seres queridos y apilarlos junto con los demás para ser enterrados en fosas comunes y sin cajón porque no había tiempo. Tampoco había vacunas ni remedios. Así que los más pobres solo podían esperar a que la peste entrara en su casa y desarrancara pedazos de familia. no habíaalledos. Los más pobres de la policía y los más pobres de la policía. Al pari Surge hacer algo para poder frenar un poco las enfermedades. Obviamente ni van a cortar la inmigración. Causó tanto trastorno en las autoridades de la época, esa fiebre, y murieron tantas personas que se decidió construir un lazareto. Y la Isla de Flores vino como un anillo al dedo para establecer un pequeño lazareto en el año 1865, más o menos. Un lazareto es una instalación similar a un hospital, parcialmente aislada, donde se tratan enfermedades infecciosas. Debido a que en aquellos tiempos las pestes azotaban a la ciudad de Montevideo, las autoridades decidieron construir un lazareto en la Isla de Flores. Allí los inmigrantes que llegaban a Uruguay cumplirían la cuarentena. La orden era la de interrumpir la llegada a Montevideo de cualquier tipo de embarcación y obligarla a detenerse en la Isla de Flores. Allí la tripulación pasaría de 1 a 40 días dependiendo de su estado de salud. Fue así como la isla comenzó a poblarse de inmigrantes. Podía ser 1 o 40, los días en que ellos tenían que permanecer ahí. Aparte, con esa, capaz que hasta psicosis se les venía porque tenían la costa ahí nomás y ellos todavía tenían que permanecer en la isla. Y cada vez venían más barcos. Poco a poco, año a año, a medida que empezó a venir el gran golpe inmigratorio al país, fueron agrandándose las instalaciones. Podemos hablar de la isla o de las islas. Según los días de bajante podemos hablar de la isla. Pero los días de gran creciente tenemos que hablar de las islas porque en realidad son tres islas que están unidas. La primera isla donde estaba el faro se construye el lazareto. Se construye también una oficina de correos con el radiotelegrafo para la comunicación. Y los primeros barcos empiezan a calar en la isla por obligación. No había otra que, o sea, tenían que parar o no se les permitía el ingreso a Montegreo en el puerto. Cuando venían, venían al hotel, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? En aquel momento justamente la cuarentena era para ver si no traían otras enfermedades de otro lado. Entonces había un pequeño lugar donde se hospedaban. Un edificio pomposamente llamado hotel. Una especie de hotel. Se lo llamaba en forma hasta eufémica hotel de inmigrantes. Pero que en realidad era un lazareto destinado a recluir a los que llegaban en los barcos con alguna sospecha de enfermedad. Las personas que se quedaban en la primera isla, en el hotel de inmigrantes, quedaban pasando la tarde en una inmensa terraza que mira al mar. Y es una terraza que en otros tiempos estaba muy bien decorada, con azulejos españoles. En la terraza del lazareto, los que estaban esperando pasar la cuarentena y miraban la costa montevillana y añoraban dejar ese lugar, dejaban escritos, mensajes. Dejaron en los muros sus nombres grabados, leyendas y mensajes de amor. Escribían mensajes, contando en breves estrofas su vivencia en la isla. O algunos lo expresaban en dibujos. Y eso hasta el día de hoy, eso está. Se cuenta hasta que Carlos Gardel, en una oportunidad que pasó por la isla cuando venía de Europa de cantar, tuvo que quedarse unos pocos días en la isla. Y también que habría dejado su firma en uno de los azulejos. El lazareto, hacia 1890, 95, hacia 1900, etapas en que cumplió su principal papel, llegó a tener centenares de personas que convivían y pasaban sus días hasta que se decretaba que había pasado el peligro de contagio y entonces podían regresar a Montevideo. Los que tenían viruela, fiebre amarilla, cualquier enfermedad que estaba muy avanzada pasaban a un hospital que estaba construido en la segunda isla. Y después, si se sanaban, volvían a esta isla. Ahí les llevaban a los enfermos. En la isla primera quedaban las personas simplemente en cuarentena, los que no tenían síntomas. En la segunda estaban desinfectorios y también había otro, un lugar realmente de, un verdadero hospital para los personajes que se declaraban enfermas. Ahí iban aquellos que todavía estaban con algunos signos de enfermedad contagiosa. Después estaba la tercera isla. La más alejada y la más misteriosa de las tres islas. La tercera isla era diferente a las otras dos y esa diferencia radicaba en algo bastante siniestro. Cuentan que los que llegaban a ella vivían sus últimos instantes en una especie de sala de espera a la muerte. A veces era cuestión de semanas, de días, de horas. Y en algunos casos los enfermos llegaban directamente sin vida. Habló un poco de esa isla, ¿quiénes iban ahí? Bueno, a la tercera isla iban los que ya estaban muy avanzados, fuera la peste bubónica, la fiebre amarilla, iban a la tercera isla. En la tercera isla se construye el lazareto sucio. Ahí estaba el crematorio. Que hoy por hoy sigue en pie la gran chimenea. Ya había enfermos que no tenían vuelta atrás. Entonces se los trasladaba a la tercera para cuidar a los que estaban en el hospital y tenían posibilidades de sobrevivir y así pasar al lazareto en la primera isla. Se cuenta que cuando metían cuerpos muertos en el horno crematorio, toda la zona del muelle se impregnaba de un olor que muchos describen como entre dulzón y acre. Y que entonces la isla entera se poblaba de los lamentos de enfermos terminales que olían su espantoso destino. La tercera isla, los días de tormenta, que aparte a veces no era uno ni dos, sino que podía ser una semana, quedaba totalmente aislada del resto, de las otras dos. No había manera de llevarlo. No solamente los enfermos que agonizaban quedaban incomunicados y aislados, sino que el médico que estaba a cargo de ese lazareto, por ende también quedaba en las mismas condiciones que los enfermos. En 1895 se construye una vía férrea que llevaba a aquellos pacientes, por así decir, que no tenían ninguna mejoría o que ya las pestes los había condenado, subían ese tren en un estado extraño, ya que tomaban un tren a la muerte. Imagínate esos momentos de una persona agonizante o mismo sus propios familiares, viendo que se suba ese tren, ese pequeño tren, la persona y que la dirigen hacia esa isla, la última, la más misteriosa, como decías, cómo se deberían sentir, ¿no? Y yo creo que era como una despedida, ya ese viaje sin familiar o amigo, o tu esposa o tu marido, tomaba, digamos, ese vagón, yo creo que esos minutos que demoraba en perderse de la vista de esa persona, era ya la despedida. Aquellos que subían ese tren, que tenían como destino la tercera isla, sabían que era un viaje que los llevaba a la muerte. ¿Te imaginás cómo sería esa sensación de estar por ahí compartiendo una habitación en el hospital, en la segunda isla y que te comuniquen a la tercera? Me imagino lo que debía hacer para la gente, con todas las ilusiones que traían, y venir una familia y que parte de una familia se quedara en la primera isla y otra parte pasar a la segunda o a la tercera. Imagínate un hijo, un padre que fuera y te lo llevaran para la otra isla, esa vez que es muy difícil que volviera, ¿no? Si encima se veía encender días después el humo negro que salía de la gigantesca chimenea del crematorio, me imagino el estado de ánimo lúgubo y angustioso en que se encontraría. El tema del crematorio, aparte, era todo un caso. porque la mayoría que se llevó al crematorio eran los que estaban en la tercera isla. A su vez, la mayoría estaba agonizando y sin fuerzas en las últimas. Algunos dicen fueron quemados entre el montón de personas vivos porque los signos vitales estaban casi apagados en algunas personas pero seguían vivos y al encender el fuego se escuchaban los gritos. muchas veces los funcionarios cargaban un vagón a muertos que cuando los tiraban al crematorio enseguida sentían quejidos. muchos de los que eran cremados no tenían documentación no se sabía no es como ahora que uno para viajar necesita un documento pasaporte no entonces no no tenían identificación no se sabía quiénes eran algunos eran puestos en urnas con números otros quedaron ahí en el olvido en el año 1904 ya no se usa más el lazareto como lugar de cuarentena quedan las edificaciones y se transforman esas edificaciones en una cárcel una cárcel donde la gran mayoría eran presos políticos una cárcel muy parecida al que atrás ya que estaba en una isla lejos de la costa un lugar imposible de escaparse nadie nadie escapó ni nadando encima se podía ver la costa y no se podía acceder a la costa por eso esa isla por el lazareto por la cárcel siempre fue condenada a la espera de los que la pisaban una espera dolorosa para muchos inmortal para otros esa isla quedó con una energía muy particular muchas muertes dolor pena camino hacia la muerte sin sin alguna esperanza si vas a la isla de flores es bueno que vayas con el ánimo alerta porque podrá parecerte una roca desierta un montón de muros de edificios muertos una chimenea que ya hace muchos años que no dispara humo negro y olor a carne humana pero si vas con la sensibilidad viva y el oído atento vas a encontrarte con los fantasmas hoy en esa isla no vive nadie más que los vareros los inmigrantes se fueron hace mucho tiempo pero al parecer sus historias siguen allí y sus fantasmas también en realidad no es tan extraño que entre las paredes comidas por la sal circulen todavía innumerables leyendas y apariciones misteriosas o sea te impresiona un poco para el que no está acostumbrado el que no es el que se sugestiona salís de noche y por ejemplo la luz del faro el ruido del viento la luz del faro recorta la silueta del coso entonces te parece que ves movimiento y hasta el día de hoy no son pocos los que cuentan con extrañeza que la tercera isla huele a veces con un raro aroma dulzón como un perfume de mujer que no parece tener ningún origen visible en la noche se sentía en la noche de verano se sentía un aroma de perfume de mujer un olor dulce como que de repente los invade un perfume dulce muy dulce y muy fuerte este que no no saben el origen miran para todos lados no hay nadie y dicen que ese perfume es el de un inmigrante que sigue esperando que sigue esperando salida toda esa energía provocó que hoy día ocurran cosas que se escuchen gritos dicen que que muchas veces se escuchan lamentos que casi siempre es de noche o cuando va cayendo el sol y poca luz va quedando todo para pensar que son esas almas que fueron que fueron quemadas y esas cenizas fueron tiradas no es un lugar común pero que tiene una energía muy especial una energía una energía muy especial somos energía y la energía queda la energía se transmite la energía se siente por supuesto que en lugares como una isla desierta durante una noche de tormenta yo te puedo asegurar que todas las que nuestro inconsciente aflora en estado puro pueden parecer meros recuerdos pero son testimonios de horrores y de angustias sin nombre inmigrantes que esperaban poder trabajar para salvar a sus familias de la pobreza europea pero nunca pudieron pasar de la isla aconsejaría a los televidentes que se dieran el placer de la aventura de visitar la isla porque primero es un homenaje a la gran mayoría de los inmigrantes que llegaron al país la gran mayoría de los inmigrantes pasaron tanto de Italia de Francia de España incluso hasta de Norteamérica solo el imaginar que quizás mis tatas y los abuelos estuvieron estuvieron ahí esperando a que le digan si pueden pueden acceder a Montevideo imaginar que muchas familias se separaron por la muerte porque venían una familia entera cargada de sueños hacia Montevideo y si tuvieron que que separar porque falleció el marido o falleció la señora acá mucha gente venía a hacer la América y terminó acá antes de llegar a continente acá mucha gente soñó acá mucha gente murió acá mucha gente nació cuando uno pone la lupa sobre cualquier objeto de este mundo hay elementos que empiezan a aparecer y agrandarse y así cuando uno enfoca la isla de flores empiezan a aparecer las historias empiezan a aparecer elementos del pasado y detalles del presente que nos invitan a investigar que nos invitan a la aventura de conocer es un montón de misterio y cada vez que sé más de la isla se acentúa eso un montón de misterio hoy la isla de flores es apostadero y un montón de ruinas más bien tristes entre las que silba el viento y golpea el mar miles de inmigrantes llegaron a la isla de flores de manera inesperada ya que su destino final era la ciudad de montevideo lo más triste del caso es que muchos de ellos que llegaban con sus sueños y sus ilusiones a cuestas jamás salieron de esta isla cuentan que aún hoy sus almas en pena se pasean entre las ruinas de la isla y que en las aguas que la rodean nadan un sinfín de fantasmas pertenecientes a quien sabe cuántos naufragios definitivamente caminar en la isla de flores es sumergirse en el silencio más perturbador un silencio que capaz de romperse ante las voces anónimas siempre con las voces la va a estar ции para empezar en el silencio Gracias por ver el video